¡Epa! Devuélvanme mis cosas, reclama Carolina Sandoval, pues resulta que la periodista venezolana acusó a través de sus redes sociales a la productora del programa de no haberle devuelto aún sus pertenencias. La respuesta de parte de la acusada no se hizo esperar. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Pigman. Y pues bueno, aquí tenemos ellos con la venenosa Sandoval en estas noticias recientes, picantes y llenas de veneno. Ya que hace unos días la venenosa Sandoval anunció, o más bien acusó, a la productora de suelta la sopa de no haberle devuelto sus pertenencias. Dijo que le estaba pidiendo que por favor devolviera unas prendas o algo que tenía ella. Dice que no valían ni el 10% de todas las cosas que tenían de Carolina Sandoval ahí en producción, desde su maquillaje que es carísimo hasta ropa, ¿no? Pero bueno, ¿qué dijo exactamente? Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje. Y esto es la productora que maneja el show donde yo estaba. La productora que era también mi agencia de talento. Para que sepan, no me ha dado como 5 mil dólares de maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal. Y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas. La venenosa, ya saben, aseguró que todo eso se lo habían quedado. Y ella dijo, continuó, a estas alturas ya les mandé todo, todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron, creo que por Uber, para que sepan en dónde me decían que tenía que entregar luces como las que yo tengo, me exigieron querer mandar a las luces que tenía, les mandé ropa que tenía de ellos. La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todavía mis cosas no han sido enviadas y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado. Pueden creer entonces que no le habían devuelto sus cosas. O sea, le dijeron un baile del programa, pero en su maquillaje estoy segura que hasta lo ocuparon, mis amigos. No sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Y bueno, la respuesta de la productora a la denuncia de su ex trabajadora no se hizo esperar. A las pocas horas de haber hecho pública esta queja, entonces ella después hizo otros videos en donde ya había recibido sus cosas. Y dice, pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa. Y si no lo digo, no me lo mandan. Miren todo el maquillaje que tenía. Me lo mandaron porque vieron que hizo un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas. Vamos a ver cuántas de estas cosas dono, porque no me gusta recordar nada. Y entre las cosas que le mandaron por ahí está una chaqueta negra de suelta a la sopa. Y dijo, miren, hasta la chaqueta negra de suelta a la sopa. Lo cual le pareció, al parecer algo como una burla. Y dijo, esta también la puedo donar. Entonces, según ella, toda la ropa que ocupó en suelta a la sopa la va a donar. Creo que lo único que le interesaba era como tal el maquillaje, que era lo más caro. Y bueno, ¿tú qué piensas de esa chaqueta de suelta a la sopa le regaló? ¿Crees que haya sido como una burla que se lo hayan dado? ¿O en serio se lo pusieron como en buena onda? Ella lo tomó en mala onda, ya sabemos como todo. Y sus indirectas y la manera mala que ha llevado las cosas desde que la corrieron de suelta a la sopa. Agregando, como dato curioso, también subió en su historia una parte en donde decía ¿Sabes qué? Estas sí son despedidas. Y sube la historia de otra despedida que hubo por ahí en Telemundo, en donde están llorando sus compañeros, porque ya su compañera se fue del canal. Y entonces dijo, estos sí son compañeros. O sea, lo que quería la venenosa Sandoval era que sus compañeros lloraran y lamentaran su pérdida, no que le dijeran, bueno, next, siguiente página. Eso es lo que más le ha pegado. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.